Es lo mejor porque realmente es lo que te da la vidilla para seguir esforzándote y tocando porque cuanto más toques y más oportunidades tengamos, pues más vamos a luchar por ello. Es un día que podemos mostrar nuestro talent y podemos dejarnos ver al público. Que hagan este tipo de eventos así, pues en medio de la calle, todo eso me parece perfecto porque, o sea, que tú pases por la calle o lo que sea y ves a un montón de gente, grupos, lo que sea, vayan tocando sus temas y te pica la curiosidad de decir, hostia, están tocando este tipo de música, que guay, sean jóvenes, lo que sea. Este tipo de eventos mola para que dé a conocer por la ciudad, por así decir, que en este lugar, en este momento estén tocando estos grupos, este tipo de música aquí, me parece perfecto. Bé, avui el que estem és celebrant en molts espais de Viladecans el dia de la música, no? Amb actuacions de conjunts locals, de cantautors, de solistes, la gent de l'Ateneu de les Arts, també. El que volem és, bé, fer avui una demostració de tot el que es crea a Viladecans. A Viladecans hi ha una tradició musical des de fa molts anys, amb molts grups, a més, amb l'Ateneu de les Arts s'ha incrementat encara més la pràctica, la formació i la divulgació de la música i de les arts en general, i, per tant, pensem que sempre és un bon moment per poder oferir aquesta representació del que és la música a la ciutat. Fins demà! Fins demà!